¡Ey tú! Pon el despertador a las 5 de la mañana y miéntete a ti mismo diciendo que te vas a despertar. ¡Ay! ¿Por qué ya empezó la resolana? Si quieren un cuento antes de dormir, olvídenlo, porque yo ni sé leer. ¡Esto es la resolana de aquí! ¡Comenzamos! ¿Estás bien allá? No te quemes, no te quemes. ¡Ahora sí! Llegó el momento de sacar el taco placero, muchachos, de las de acá, porque vamos a hablar de MasterChef Junior, MasterChef Junior, MasterChef. Este capítulo de MasterChef Junior abrió con un reto bien picoso, porque Emiliano, María Sabina y Ana Paula se enfrentaron en un reto de salsas, muchachos, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡De esas salsas no, capi! Y al momento de que los jueces las probaron, parece que se nos quedaron mudos, ¿eh? No nos dicen nada y todos nos quedamos con la duda. No se enchilaron, lo que pasa es que son bien maleducados y estos chefs nunca dicen nada, ¿eh? ¿Y entonces qué somos tú y yo? ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Chef Adrián, te estoy hablando! Oye, mi amor, ¿y te gustaron los lentes que te regalé, eh? Mi amor, mi amor, ¡ey! ¡Te estoy hablando! ¡Benito! Van a ser 186 de los tacos, señora. Señora, ¿dónde vas? ¡Rale, párate, capo! ¡Ey! Tú haces a propósito, yo estoy... ¡Seguro! Muy bien, enseguida llegó la prueba por equipos. El equipo rojo tenía como capitán a Emiliano, mientras que el equipo azul tenía como chamán a María Sabina. ¡Ora! Esta vez el reto consistió en cocinar hamburguesas, cosa que a Luis Daniel, pues no le preocupó, ¿no? Hace como dos años, mis papás se hicieron una hamburguesada y ahí yo ayudé con las hamburguesas, 180, y aquí eran 100 y yo digo, bueno, allá tenemos todo el día y aquí tenemos una hora. Ah, entonces está fácil, ¿no? Sí, seguro. Sí, bueno, pero ya teníamos todo el día, ¿no? Entonces, si dividimos las 180 entre el 24, que son las horas, pues no sé cuánto salga, ¿no? Pero, o sea, en poca palabra no vamos a poder. Ya valió. Ok, hablando de Luis Daniel, quiero que vean, por favor, cómo se puso cuando se enteró que Betty, Benito y Adrián se irían a disfrutar del parque de diversiones mientras ellos cocinaban. Porque ya van a empezar casi a cocinar, pero los chefs se van a ir a divertir al parque. ¡No! Sí. No, qué gachos, ¿por qué ustedes y nosotros no, eh? ¿Y por qué ellos ni se van a subir a los juegos y nosotros no? ¿Vamos a ver qué? Yo así no quiero participar en este juego de reality. ¡Venga, Daniel! ¡Venga, Daniel! A mí no me gustan esos fregaderas, ¿no van conmigo? Cuando acaben de cocinar, ustedes van a subirse a los juegos. Ah, bueno, pues hubieran hecho hasta el día antes, ¿verdad? ¡Ay, qué divas, de verdad! ¡Ay, qué revienes a Luis Daniel! ¡Qué neta! Bueno, después nos dimos cuenta que en este capítulo llegaron unos invitados sorpresa, ¿eh? ¿Qué? Que fueron ni más ni menos que... ¡CEDE 9! ¡Ah! ¡Tómenme! ¡Tómenme, CEDE 9! Lo malo es que la visita de CEDE 9 sacó el lado colder de varios chefcitos, como Batia, por ejemplo. ¡Muchas! O sea, y el rojo es imposible. ¡Claro! Como son niños, a ustedes les gusta el azul, ¿verdad? Pero van a venir para acá y ni los vamos a pelar, ¿eh? Es más, la neta, la neta, aquí somos puras Directioners. ¡Somos puras Directioners! ¡One Direction! ¡One Direction! ¡One Direction! ¡Ni vengan! ¡Ni vengan, eh! Neta, qué intensas son las colors, la verdad. Aunque lo mejor fue cuando los de CEDE 9 nos dijeron qué se entiende estar con los masterchefcitos. Son niños muy chiquitos que saben cocinar, que es algo que nosotros no sabemos hacer. También me comentan que hay algunos niños que ya saben leer. ¡Wow! Eso está súper cool, la verdad, ¿eh? Freddy está aprendiendo apenas a leer. Bueno, y Brian ni siquiera sabe, ¿no? O sea, está increíble. Nosotros solamente nos dedicamos a cantar. A cantar. ¿Y saben? Cantar, ¿no? Pero por eso invitaron a los de CEDE 9, muchachos, ¿eh? ¿A cantar, capi? No, 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 a cocinar. ¡Ah! Por eso Emiliano luego, luego, mira, los puso a chambear. ¡Mierda, papá! Entonces, ¿qué hacemos? Alonso y Alan les tocó a mi equipo y a ellos los puso a ayudarles a Roy, voy a quitarle las flores de la calabaza y al otro a hacer la carne de hamburguesa. Al otro, el flaquillo ese que tiene piel así como de niña, lo puse a picar cebolla. Al otro, al más flaco, que no tiene chiste, lo puse a partir pan. Al otro que tiene pelo como que no se baña, ese lo puse a marinar la carne. Y qué bueno que no vinieron los otros, ¿no? Que tienen pelo como de brócoli. Eso estuvo bien. Bueno, lo importante es que aprendieron a cocinar, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que descubrimos con MasterChef es que nunca, nunca, nunca se le puede platicar nada a un niño porque luego, luego te echa de cabeza. ¿Te cortaste? ¿Te mandé? Ah, muy poquito, pero es que no sé por qué no para de sangrarlo. Alonso quiere un curita. Pero, no, pero domina, asegúrate que te... Curita para Alonso. No, y me echó de cabeza con otras cosas, ¿eh? Como que me siento más incómodo del estómago. ¿Qué? ¿Que te vea la panza? ¡Ey! ¡Alonso tiene diarrea! ¡Alonso tiene chorrillo! ¡Se va a hacer popó aquí! ¡Vaigan papel! Solo es un malestar. ¡Vaiganle una vacinita para que hagan el baño! No, no es cierto, ¿eh? ¡Ey! ¡Nadie entra al baño! ¡Va a entrar Alonso porque tiene diarrea! ¡Va a entrar Alonso, caray! ¡Oye, sí! ¡Me ha volado! Mientras tanto, en el reto de las hamburguesas, seguía, muchachos. Ok. Hasta que a Luis Daniel se le cayó la carne, pero no pasa nada porque hay reglas no escritas. La regla de cinco segundos explica que si alguien comide un dulce o algo se cae, tiene que pasar cinco segundos para que esté sucio. Y ahí pasaron cuatro segundos exactitos. La verdad, no creo que quedaron sucias. ¿Te imaginas que esa regla aplicara para todos los restaurantes? ¡No, cállate! Aquí está su filetito. ¡Ah, caray! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cuál está! No pasaron ni cinco segundos. ¿Dónde está, Lidio? ¡Gracias! ¡Qué asco! Y mientras que los chefcitos cocinaban e impresionaban a los chavos de CD9, ¿dónde creen que andaba la madre flor, muchachos? ¡Rezando! ¡Ah, qué rezando, banda! No, no, no. ¡En los juegos! Y ahí me di cuenta que tiene el mismo miedo que yo. ¿Qué cual, Capi? Morir en el 69. Yo quiero cumplir mis 70, mis 70 años y ya en este año los hago. No, no, me vayan a romper un hueso. ¡Ah, no, no! Ni Dios lo quiera. Imagínate qué van a decir. La madre flor se murió en el 69. ¡Hombre, se escucha horrible! Mejor me empiezo a los 70, así como quiera. Esa madre tiene mucha razón. La verdad, eh. Es que la madre flor ya andaba bien rebelde, ¿no? Subiéndose a todos los juegos del parque hasta que llegó uno que sí le impuso, ¿eh? Y ahí no se le hizo grande el juego. ¿No? Lo hizo chiquito. Ni le pasa nada al chef, Adrián. Se sentó adelante de mí. Chef Benito y Chef Adrián. Y yo atrás iba con Betty y eso. Pero en un momento le digo, no, 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 me bajo, me bajo. Joven, ¿sabe qué? Dígame. Me voy a bajar, díjese. Me tengo que bajar, sí. Híjole, no la podemos bajar. Ya todos están sujetos. Ya no se puede. Ah, ah, lo que pasa es que, mire, me están diciendo que le tengo que cuidar el suéter a los niños. Ah, ahí voy a cuidárselos. No, no se preocupe, ya se los dimos a la producción. Ya se los dimos, ya tienen los suéteros. Ah, ya se los dimos. Ah, no, pero también me acordé que tengo que, este, tengo que rezar el rosario. Entonces el rosario, entonces me meto a internet y ahí veo cuál es el que toca el día de hoy. Híjole, no hay internet en el parque. Lo siento. Ah, no, pero, Joven, es que me acordé que Anet me dijo que necesitaba que le ayudaran en algo. ¿De qué voy con Anet? Creo que me habla Anet. No, Anet, está bien, mire. Hola, Anet. No necesita nada. ¡Me quiero bajar, cabrón! Tengo un chico de miedo, ¿sí? Eso lo había dicho desde el principio de la madre flor, ¿no? Claro. Pero en lo que la madre se mareaba en los juegos mecánicos, los cocineros seguían preparando las hamburguesas. Cuando de repente surgió el niño más macho de toda la historia, papá. Este niño es más hombre que todos nosotros juntos y cuando se quema, no se rasga, papá. ¿Estás bien? ¿Te quemaste? Sí, me quemé. Ah, es otra cosa. Me quemé, no pasa nada. Yo lo hago, Joven. No, síguenle. Hay que seguirle. Nuestro equipo no se raja. Básame este limón. Básame este cerilla. Préndele fuego. Ahí está, güey. Aquí nadie se raja. Aquí nadie se raja. Ya, ya. No me raje. No me raje. Estoy yo todo, yo le sigo. Neta, este es un verdadero niño, macho, alfa, lobo chancleado, power range rojo, maestro Pokémon, trompo de madera, bici con bote, sin frenos, rodillas de peregrino, terror de las piñatas, portería de piedra y balón de botella, que no le teme a las jeringas, que va a la escuela sin suéter porque lo perdió, pelo con piojos, chinguiña en el ojo, nariz con mojo, chinguiña en las canicas, voltea los tazos de un chingo. Una vez le salió en la escolta y se quitó. Le dice que no me dolió a su mamá cuando le pega. Que se chita el cambio de las tortillas. Sí. Que también se ríe cuando pasa al frente de los honores. Ay, aparte cocina chinguiña. Órale. Mientras tanto, el equipo rojo no se quiso quedar atrás y nos presentaron a este niño parrilla, muchachos, que puede aguantar varias quemaduras sin llorar, ¿eh? Bueno, no tantas. Lo importante es que solito va a pedir ayuda, ¿eh? Con toda la tranquilidad del mundo. Te vamos a poner una pomada. Póngame lo que sea necesario, pero con que pueda sacar adelante a mi equipo. Sí puede, va a ver. Yo no me doy por vencido nunca. Muy bien, pequeño, te vamos a poner una pomadita, ¿ok? Póngame lo que sea necesario. Mientras pueda sacar a mi equipo adelante, yo haré lo que sea. Ah, perfecto. Entonces, mejor te pongo una inyección en la pomadita. No, 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 no. Acuéstate por favor, porque se te quite de volar. Inyecciones, no. Inyecciones, no. No, no. ¡Apá! Bueno, ¿quién te entiende? Bueno, vean lo que tiene. Las inyecciones sí duelen, muchachos. Solo de recordar. Ay, me duele. Imagínense qué tan fuerte estuvo la quemada del niño parrilla, que hasta el chef Adrián se sintió mal. Él se preocupó. ¿El parrillero dónde está? ¿Qué fue? ¿Por qué se fue? Porque se quemó. ¿Se quemó? Hijo de su madre, no. Pues que en paz descanse, de verdad. Háblenle a la monja para que rece algo aquí, porque ya nos quemó. Ah, no, 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 chef. O sea, se quemó el brazo poquito nada más. Ah, se quemó nada más un brazo. Pues asustas. Hasta que por fin llegó el momento de llevarle a los comensales las hamburguesas y notamos que los juniors son bien buenos para cocinar, pero medio malos para el servicio. No, que unos querían más hamburguesas, que otros querían doble, que otros triple, que luego unos que querían con salsa, luego otros les picaban. Ya nos andaban diciendo que querían refrescos y yo no, ya. ¿Cómo se ve que este niño no es argentino, no? Como que no tiene esa avena becera. ¿Qué es la hamburguesa? Ay, mucha nada. Oye, ¿te pueden cargar al takatsu y mostaza? No, ya, ya, ya estuvo. Todo quiere, no, ya, 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 no, 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 no. No le voy a traer nada así como hacerla. ¿Todo quiere exigentes estos? Y una servilletita también. Por otro lado, el niño macho alfa que mencionamos anteriormente seguía teniendo un día complicado. No era su día. No tiene carne. Mira, no tiene carne. Según esto se lo voy a cambiar. Ah, bueno. Ah, no tiene carne y su hamburguesa. Hijo de eso. A ver, aguántame. ¡Ey! Pásame una carne para hamburguesa, güey. ¡Chámelas! ¿Qué es esto? Ahí está su carne. ¿Qué más le falta algo? Al final, el reto de las hamburguesas lo ganó el equipo rojo y el azul se tuvo que enfrentar en el siguiente reto que fue probar purés y adivinar de qué eran. ¡Órale! Ahí nos dimos cuenta que María Sabina, como buena chamán, se carga un humor muy especial. ¡Órale! Mira, lo único que yo puedo oler son mis mocos. Ah, yo soy cierto, ¿eh? Si pones atención, los mocos sí dolen. ¡Sí, sí! ¡No! ¡No, papá! ¡Puede de mí, querida María Sabina! Los puros que probaron en este reto los cocineros eran de diferentes verduras, solo que hubo un pequeño detalle. ¿Cuál, cuál, cuál? Que a Juan Carlos no le gustan las verduras, fíjate. ¡Ay, papacito! Pero no le digan nada, por favor, porque eso tiene una explicación. Yo sí he probado las verduras. Mi mamá hace el esfuerzo para comérmelas, pero no me las como, se lo tira mi perro. Mi perro sí come verdura porque creo que es vegetariano. Bueno, pues ahora que lo pienso, a mi perro era el único que le gustaba la comida de mi mamá, ¿verdad? Además, ¿no será su hijo? A lo mejor el perro es mi hermano. Yo nunca había conocido un perro vegetariano. ¿Ladrarán igual o no? Hasta que por fin llegó el reto de eliminación donde los pusieron a cocinar pez león. ¡Órale! Y Roy, el cocinero más chiquito de Masterchef y Cachetoncito, hizo el comentario más chistoso que yo he escuchado en mi vida. Lo que van a cocinar el día de hoy es... No parecía un león porque así le dijeron. Tienes razón, lo que pasa es que el león no es como lo pintan. ¿En serio? Ay, no. Bueno, pero yo les dije que no contratáramos al guionista de Haitovich y ustedes aferrados. Ok, lo mejor de Masterchef es que apenas van tres capítulos y hay niñas que ya son súper amigisimísimas, ¿eh? Como Batia y Maribel, por ejemplo. Le di mis calcetines de la suerte a Maribel. Yo espero que los calcetines sí le funcionen porque yo no quiero que se dañan. ¡Ay, Cosi! Aunque la verdad no sé si sea buena opción utilizar esos calcetines de la suerte. ¡Paso! ¿Y esto qué? Lo que pasa es que mi amiga y Batia me dio unos calcetines de la suerte y yo hice una sopita con ellos. ¡Órale, expulsada! ¿Cómo ve? ¿Le puso calcetín? Sí, perdón. Con permiso. Pero finalmente salieron unos chefcitos, no, y eso está muy triste porque ya solo quedan 14. Sí, casi. Después de eso, según los cálculos de Anet, 13. Ajá. Después de eso, 12. Ok. Y ahí se nos traba. Ahí se nos traba con el matemáticas. ¡Hijo! Esto fue La Resolana. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, ¿ok? ¡Eso, ve, 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 ve! ¡Espérense! ¡Espérense a hacer sus cochinadas, eh! Relájense, los estoy viendo yo también a ustedes. ¡Por favor! Ya, se la estaba sacando. ¡Qué bárbaro! ¡Espérense a hacer sus cochinadas. Gracias.